buenos días y saluda carácter duro estoy estamos llegando a la merced de buenos aires un pequeño pueblo perdido en las montañas del estado de napo en ecuador pues esto es la merced de buenos aires si no eres capaz de defender tus derechos buenos días por lo menos mantén la distancia de respetar a quien si lo hacemos buenos días pueblo en el que de primeras ya sé que sucede algo aunque todavía no sé qué es buenos días hay perdón gracias buenos aires productivo libre de minería libre de minería de violencia hombres de estructura del futuro ambiciosos por los necios y mentirosos repudiados por la sociedad organizada incapaces de hablar con la verdad no tienen conciencia ni valores expertos en destruir la naturaleza bueno estamos en zona minera lo que no sé de qué es mina esto de oro y obviamente pero y por lo que dicen las pancartas parece ser un pueblo minero pero está claro que aquí sucede algo y no creo que sea muy bueno buenos aires rechaza la socialización minera buenos días que no Efectivamente, en la Merced de Buenos Aires se masca tensión, tensión acumulada desde que, para desgracia de sus habitantes, en estas montañas se encontró oro. La actividad empezó en diciembre de 2017, cuando se corrió la voz de que se había encontrado el yacimiento de oro en Buenos Aires. Es un lugar recóndito en medio de las montañas, pero hasta ahí han llegado miles de mineros de todo el país en busca del oro. Con el descubrimiento del oro llegaron los mineros, que se asentaron en la montaña, creando una auténtica ciudad con comedores, billares e incluso burdeles. Y donde mafias y grupos armados se disputaron el control. Cerca de 3.000 mineros de todo el país viven en carpas hechas con plástico de construcción en medio de la montaña. En julio del 19, la policía ingresó y desalojó las minas. Pero, a pesar del control policial que se mantiene en la zona, sigue habiendo cierta actividad minera ilegal. ¿Este pueblo es minero o lo fue? Claro, es minero. ¿Es minero? ¿Y por qué hay tanto tonto cartel de...? Es el salo de minería, pero los que dicen salo de minería son los más... ¿Pero qué es...? Ah, ¿por qué es ilegal o qué? No, es... ¿Artesanal? Todo está bajando, sí, artesanalmente. ¿Y quieres oro? Ajá, oro. Ah, artesanalmente. ¿Y el pueblo vive principalmente de oro o qué? Claro, ahorita yo actualmente sí salido. ¿Sois del pueblo, todos? No. ¿No? ¿Estáis de vacaciones o qué? Aquí estamos de vacaciones. Aquí estamos de vacaciones. ¿Estáis de vacaciones aquí? Sí. Trabajamos. ¿O trabajáis? Trabajamos. ¿En la minería? Quizás. Si no se puede decir, no lo digáis, ¿eh? No, no es malo. ¿Sí? No tiene nada malo eso. Pues sois muy jóvenes para trabajar, ¿no? Sí, la vea. Sí, tope. ¿Qué años tenéis? Más o menos. Yo tengo 19. 19. ¿Y trabajáis en la minería, en el oro o qué? Jóvenes. ¿Qué jóvenes, no? Para trabajar. ¿Y os va bien o no? Porque oíres menor, oíres menor de edad. ¿Y trabajáis por cuenta propia o por empresa? Por cuenta propia. Cuenta propia, ¿váis allá a buscar al río o a dónde? En los túneles. ¿Os metís en túneles? ¿Me llevaríais un día? Cuando tenga tiempo. ¿Sí? ¿Me llevas? ¿Y lo puedo grabar? No, aquí no, porque... No se puede, ¿no? No, no, no. Es complicado. No, no, no. Aparte, ¿es turístico por algo en concreto o no? Sí, sí, es turístico. Por ejemplo, por ahí que me la llevaba a una parte que decía la pescada de la primavera. Ajá. Oye, te doy un permiso. Buenas tardes. Hola, ¿cómo es usted? Perdón. ¿Cómo se me va? Ahí va. 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 Vamos antimineros del pueblo que no quieren que se repita el proceso de la minería a gran escala. Y por otra parte, como hemos visto, con mineros que siguen adentrándose en las minas de manera individual, como modo de sustento, porque, ante la necesidad, es muy difícil actuar. Chao. Hasta otro día. Bueno, pues ya nos hemos enterado un poco del rollo, ¿no? Pueblo minero, minería artesanal, que para mucha gente debe ser ilegal, para la gente que vive de ello, pues es, obviamente, su forma de vida. Bueno, ya lo hemos visto en muchos países, ¿no? No sé si os acordáis del capítulo de Costa Rica, creo que el último, el penúltimo, pues era un poco el mismo problema, ¿no? La minería contamina y destroza el medio ambiente. ¿Hay camino ahí? Su puta madre, hay un camino, pero como para meterse por ahí, ¿sabes? Está mal el mapa. Vaya cagadito, ¿no? Tras un nuevo choque de realidad social, y que, por cierto, no será el último en los próximos días, regreso a la ruta y me dirijo a Piñán, una aldea remota donde, aunque todavía no lo sé, me espera otra gran historia. Seguimos ruta. Y todo si soy capaz de llegar de una sola pieza. Porque el camino que me espera es, por pura definición, un gran vera en general. Me acaba de caer una gota, no me puedo creer que me vaya a llover, ¿no? He comido unos frutos secos, que junto al desayuno de esta mañana tengo más que de sobra. He bebido agua, he comprado un poco más de agua, por si acaso se complicara la cosa. Así que nada, ruta. Mira qué cascada hay ahí, más flipante. 2.700 metros y bajando, además. Es que es increíble, ¿no? Qué rutas más guapas. Aparte que me lo voy pasando como un niño con la moto, o sea, en plan pilotar, porque la verdad es que estos caminos dan para ir de prinsilla. Pero es que aparte, qué paisaje, ¿no? Y luego cuando paras, pues la gente de Ecuador es seria, de primera, no es tan extrovertida como los colombianos. Pero luego, pues, rolascas un poco y son, pues también son muy majos, por supuesto, eso ya lo sabía, pero aparte, o sea, son menos habladores, pero al final, pues te cuentan cosas. Y yo viajo por eso, la verdad. Bueno, viajo un poco por darle gas a la moto, sin tener que dar la vuelta, es decir, todo el rato, gas, 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 pero obviamente conociendo gentes, pueblos, eso. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Llevo haciendo esto 14 años, igual ya sobran las palabras, ¿no? Uy, wow. Qué susto. He dicho, tengo que cruzar por ese puente, no jodas. Pues igual cuando hay mucha... No, es para peatones, ¿no? Obviamente. Para que los peatones no se mojen los pies. Bueno, ahora hay poca agua, de todas formas. Yo creo que debe ser que a veces se desborda. Es bonito el puente, ¿eh? Esa pasada por el charco de brisa ha sido bastante absurda y me he mojado todo el pantalón. ¡Ah! Se me ha calado de todo. Mira, ha llegado hasta aquí el agua. Cagadita, ¿no? Acabo de cruzar una nube. Estaba lloviendo. He dicho, voy a aguantar porque creo que va a abrir. Sí, sigo subiendo. Y efectivamente, estamos a 3.000 metros. Y poco a poco se va quitando la nube. Va saliendo el sol para llover. Qué maravilla, ¿no? El camino se puede complicar. ¿Ese es el camino? Sí. ¿Va bien por ahí? Sí, por ahí es. ¿Por ahí es? Sí. Gracias. ¿Está bueno el camino? Sí, está bueno. Está bueno, ¿sí? ¿Puedo parar aquí? Claro. ¿A descansar un poco? Sí. Gracias. ¿Y de qué es la hacienda? ¿Dónde? ¿Es de agricultura o algo aquí o no? De ganadería. ¿Ganadería? ¿Vacas o qué? Sí, vacas y toros. ¿Y? Y toros. Ah, y toros. ¿Y qué están por ahí? Por ahí sí, por allá están. Qué bien, hombre. Mi nombre es Carlos. ¿Y usted? Marco. Marco. Sí. Encantado de conocerlo. Vale, es que había un momento aquí que he dudado porque ha estado esta puerta de aquí atrás. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Adiós. Vergonzosa. Uf, es que he visto ese camino ahí, he parado y he puesto todas las cámaras, pero he parado porque, digo, esto por ahí no es. Pero nada, el señor me ha dicho que sí. También ha dicho que el camino está bueno, pero no sé lo que entiende por bueno. Menos mal, está bueno. Qué cabrón. Esta ruta hacia Piñán me la ha pasado Jordi, al que conocimos en el último capítulo y que se dedica a organizar viajes en moto. Pero ya me advirtió que por aquí no trae clientes porque el camino se complica. Sí, sí. Está buenísimo el camino. Para la mula, creía decir el señor, claro. A partir de este momento las cámaras no van a hacer justicia ni a la pendiente, ni al tamaño de las piedras, ni a lo profundo de los surcos. Pero ya os aseguro que controlar 200 kilos de moto con 70 de equipaje... Pues es que es bastante empinado. Va a ser todo un reto. Bastante pedregoso, piedras desiguales y resbaladizo. Pero entonces, para el señor, ¿qué sería un camino malo? Su puta madre. Chavalitos y chavalitas han llegado a los veranjerares. Vente pa. Descanso. ¡Qué bonito! ¡Hostias! ¡Uy, chavales! Bueno, va, no te caigas. ¡Uf! Está bueno, dice el cabrón. Vamos pasando dificultades. Step by step. ¡Oh, shit! Me da un golpe. 3.500. ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! Salte del surco a este otro surco. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Bien! ¡Buah, chavales! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Se va, se va, se va, se va, se va! ¡Uf! ¡Qué pena no llevar el dron siempre detrás para que vierais las cruzadas que se marca la moto a veces. Ahora se ha marcado una cruzada de atrás. ¡Poder, chavales! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, Ducatán, que la clave es no perder inercia, pero no embalarte mucho porque qué buena moto eres! ¡Qué buena moto eres! ¡Otra vez me he calado! ¡Aaah! ¿Y ahora? ¡Mira, mira! Esto es, esto... ¡Uy, esto tiene muy mala pinta, eh! Ya os lo digo. Tiene una pinta de resbalar. Aquí el triunfo es no poner los pies en el suelo y apoyar ahí con toda la fuerza en las estriberas. Pero claro, no siempre es posible. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No te pongas! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Uf! Creo que se complica ahí arriba. Empieza a ver... A notarse esa falta de aire. 3.600. Bueno, todavía estamos en... A ver... Cállate un poco, anda ahí. Piensa por dónde vas a pasar esto. ¡Ah, no es tanto, no es tanto! ¡No, no! ¿Es este otro zona de base? ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Y en segunda. ¡Bien! ¡Uf! Descansito. Vuelve. ¡Vuelve! ¡Hostia! Primera. Déjate de mierdas. ¿Y esto por dónde? ¿Por aquí o por aquí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, va. Otro. Step by step. Que no se caiga la moto, por favor, eh. A ver, por aquí. Menos mal que cambié los neumáticos. Porque esto... Con los neumáticos, ¿cómo los traía? Vamos. Un pie fuera, pero el otro no. ¡Bien! Es que en el momento que sueltas los pies y se te quedan colganderos, ya... Respira, respira. Que no haya aire. 3.675. ¡Buah! ¡Buah, chavales! Este camino desde Buenos Aires hasta Piñán tiene tres tramos bien marcados. Primero, esta subida en la que estoy, que llega a superar los 3.700 metros. Después, unos kilómetros espectaculares en terreno más o menos plano. Y finalmente, una bajada vertiginosa y resbaladiza hasta el pueblo. ¿Qué pinta tiene esto? A ver, ¿por dónde? Ahora, sí. No queda otra que poner un pie en el suelo. El camino es tan espectacular y se va a hacer tan duro que creo que merece la pena que lo comparta en su totalidad. Bien. O sea, de aquí la clave de todo está en que no se me caiga la moto, en ningún caso. Porque en el momento que se cae la moto una vez, ya las fuerzas empiezan a flaquear. Levantar la moto aquí, con este barro respira. Res... ¡Uf! ¿Te quieres callar? ¡Pesado! Casi se me cae. Venga, va. ¡Uf! Vamos. Mirad qué bonito, ¿eh? Lo que viene. Hacía mucho tiempo que no me veía en una igual. En un camino realmente exigente y muy, muy lejos de todo. Tanto que voy a estar horas sin ver a nadie. Les queda mucho miedo acelerar este suelo. No sé si lo notáis desde la pantalla, pero es muy, muy, muy resbaladice. Es una pista de patinaje. Insisto, menos mal que llevo neumáticos nuevos y muy buenos. Sobre todo el de detrás. Me encanta. Un taco gigante. Porque aquí, si no... Bueno, muy bien, ¿no? O sea, despacio, pero... ¡Uf! No, 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 casi se da la maleta con el date con las piedras. ¡Buah, chavales! ¡Buah! ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué lujo de sitio! ¡Ahora, ahora, ahora! Cuidado, cuidado, cuidado. Estos empajadas. ¡Buah! ¡Ay, qué miedo das! ¡Uh, uh, uh! Izquierda, izquierda... ¡No, no, no! ¡No quiero caer! ¡Oh, oh! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tú manches esto, eh! Camino muy único. Por supuesto, ni un alma por aquí. 3.700 metros. Bueno, pues nada, estoy acercándome, eh. Son las dos y algo. ¡Qué bonito! ¡Qué espectacular! No hay nadie. Desde hace mucho rato que no me cruzo por nadie. Cuidadito, cuidadito, cuidadito por aquí. No, pero hay huellas, pero no sé si se ve hoy. ¡Oh, oh! Espectacular, eh. Tampoco hace nada... Bueno, no hace mucho frío. Hace... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! ¿Hace cuánto? 13 grados. O sea, está perfecto. Se rompe un poco. ¡Oh, oh! Y el camino va para allá. Para la derecha. Sí, sí. ¡Op! Charco. Cuidadito. ¡Uf, uf, uf, uf! Por aquí... Salvadita. Nada, es que cuando miro el mapa me distraigo. Pero claro, tengo que mirar el mapa para no perderme. Que no tiene mucha pérdida este camino, ¿no? Creo que sacas de momento bastante exitoso el día, porque ha habido tramos feos, ¿eh? Creo que la segunda... Que baje sola la moto. Hay que extremar las precauciones en este camino, porque tiene varios alicientes peligrosos. Uno que está... Está roto, obvio. Pero de esos hay muchos. Pero está muy resbaladizo. O sea, es una pista de patinaje. Entonces, un resbalón y un arrastrón es muy fácil. A esta velocidad, un enganchón de pie es también muy fácil. Y tener aquí una lesión fea a esta altura, pues... Puedo pedir ayuda por satélite, pero si tarda, con el frío que hace, complica. Así que siempre hay que tener cuidado. Pero en estos casos, yo creo que un poco más. Yo creo que sobran las palabras. Estoy muy lejos de todo. Hostia, qué bonito. Por aquí pasa muy poca gente y dentro de unas horas las temperaturas van a bajar mucho más de lo que mi equipo de acampada permite. Así que sí o sí tengo que llegar a Piñán, donde sé que hay un refugio habilitado para viajeros. Está congelado el agua. Ya estoy calado. Total, ambos pies. Ambos. Bien. Uf, pies calados, sí. Pero moto intacta. Hombre, no era muy profunda y con las maletas puestas no le iba a entrar agua al motor ni nada. Pero levantarla ahí en esa roca. Tú me ganas solo de sujetarla para pasar a los 3.600 metros estos de falta el aire. Bien, bien, bien hecho. Los berenjenales suelen ser tomas acertadas de decisiones más que otra cosa. Porque muchas veces la técnica en los berenjenales es sobrevivir. Entonces, pues ahí, si llego a pasarlo deprisa, vamos, de pie, que es el porcentaje de probabilidades de caer, es alto, muy alto. Pues ha llovido. Han hecho llovido bastante, pero debe ser que no tanto, porque aquí está seco esto. Madre mía, este pueblo se debe de quedar incomunicado bastantes veces, ¿eh? Por lo que veo, otro río. ¿Y esto qué? ¿Por dónde va la peña? Por aquí a la izquierda, ¿no? Esto por aquí. Bien. Ahí estaba el agua, muy transparente, y he visto que eran cantos rodados, pero del mismo tamaño, más o menos, como que no había mucho riesgo de que la rueda delantera golpeara y caigas. Así que he pasado rápido. Bueno, pues ahí voy, ¿no? Poco a poco. Es como una pequeña gincana esto, ¿no? ¿Y ahora qué? Si agarro esta de aquí y esta de aquí, por aquí voy a ir. Seguimos, 3.575. Estoy bajando ligerísimamente. A ver, nueva gincana. Qué bonito camino, ¿eh? Qué buena recomendación de Jordi. Este es el típico que, si no te lo dice alguien de aquí, por aquí no vienes. Uf. Es demasiado espectacular este camino, ¿eh? Mira cómo se corta ahí, entrando niebla. Está respetando bastante la lluvia. Se agradece. Tal y como os vengo contando, hemos llegado a los 3.700 metros, pero Piñán, el pueblo al que me dirijo, está a unos 3.000. ¡Buah! Mira cómo entra la nube ahí. Así que el camino empieza un descenso muy complicado. Vamos. Se ha ido atrás. Porque este terreno es especialmente resbaladizo y porque las inercias de mi moto, que pesan algo más de 200, más los 70 de equipaje y mis casi 80, van a ser difíciles de manejar. ¡Oh, oh, 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 oh! Intentando evitar el surco. Es que es una pena que vosotros no veáis lo que pasa exactamente igual que como pasa, ¿no? Porque las cámaras no caen tan bien, ni la pendiente, ni el relieve, ni el tamaño de las cosas. Entonces, vosotros los surcos, claro, no los veis. O al menos no los veis. Por ejemplo, este es un super surco al que me he caído sin querer, ¿eh? No quería entrar. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sobreviviré! Entonces eso, no percibís. Lo importante que es llevar la moto por su sitio. Pero claro, es un terreno resbaladizo que... Embajada, con piedras. Entonces, pues obviamente, la moto muchas veces va para donde quiere y no para donde yo quiero. Aunque, yo voy mirando todo el rato hacia adelante para indicarle. Estoy bajando bastante, ¿no? Bueno, no tanto. ¡Uf, uf! ¡No! 3.400. Esto es complicado de bajar. Mirad que risa mañana para... ¡No, no, 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 no! ¡Sobreviviré! ¡Por supuesto que sí! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Descansemos! Es que va a caer al surco. No me queda otra que caiga al surco. Bueno, esto es como un tren. Bueno. Pues otra salvadita. ¡Hala, seguimos! Se pone feo. ¡Párala, párala! ¡Uf! O sea, es que la puedo dejar caer y probablemente la consiga mantener, pero riesgo de que se caiga y de que me caiga encima de un pie y salta. Así que prefiero penar un poco. Está jodidísima. Bastante más fácil, yo creo, subirlo que bajarlo, la verdad. Porque subir no... Vas siempre jugando con el motor y... ¡Bop, bop, bop, bop! Pero aquí hay que dejar que caiga. Cuando se va en primera, ya no retiene. ¡Uf! Parece que salgo. ¡Qué bien! Era ese trozo malo. A ver si ya no hay más. ¡Opa! Tranquilízate, chaval. Que estás llegando. No la líes a última hora. ¡Uf! He salido despedido. ¡Aaah! Lo bien que iba. ¡Aaah! Estima que hay que descargarla. ¡Joder! Iba en segunda y no me da tiempo a frenarla. Estamos muy altos. Voy a descargarla. No me quiero liar. ¿Creéis que puedo? Yo creo que no, pero siempre por si acaso lo intento, la verdad. Imposible. De hecho, estando a la altura que estamos, mejor quitar todo. Si lo piensas que son cinco minutos quitar todo esto y otros cinco minutos ponerlo. Vamos a poner. Una vez en Namibia, por no hacer esto, Boswana era, yo creo, ¿no? Yo creo que era Boswana, sí. Estaba la moto caída así, en un arenal y alguien me había dicho que ahí no parara porque era... Había paso de leones. Y claro, desde el susto que tenía, la intentaba levantar así y me jodí la espalda bastante. Una vez quitas todo. Levantas bastante. Mira. Hostia, Dios. Un poca de broma, ¿eh? Su puta madre. Joder. Estaba fatal, ¿eh? Poco más y hay que arrastrar. Claro, los 3.100 metros tampoco ayudan, ¿no? Vámonos. ¿Cuánto tiempo habré perdido? También es verdad que me lo he tomado con bastante calma. Bueno, como veis, me falta la respiración bastante. 3.333. Coño, esto se ha ido por uvas. Mira. Mira, iba en tercero. Así se ha ido, claro. No me dejó nada, ¿no? Un poquito de dignidad y ya. Yo creo que también iba distraído. Le había perdido el respeto al camino porque ya había pasado lo peor, creía yo. En primera se va. Imagínate en tercera. Ahora voy como muy... Con falta de confianza porque no quiero que se me caiga más. Claro, ya he sufrido para levantarla una vez. ¡Uf! Bajadita. Veno trasero. Nada, nada. Ahora son los chavales. No quiero que me vuelva a pasar. De hecho, fuera el motor. Por si acaso, ¿no? Bueno, tampoco era para tanto. También la niebla lo hace todo más preocupante. Bueno, de lo que viene, yo creo que ya es todo bajada porque el pueblo estará a menos de 3.000 metros para que la gente pueda ser un poco feliz con la temperatura. Digo, ¿no? Y cogera, cheque sube. ¡Joder! Estoy animando porque ir como inseguro y despacio tampoco ayuda. Hace más de 6 horas que arranqué la moto y todavía debe de quedar un buen rato hasta Piñán donde sí o sí debo de llegar de día, pero entero. Qué pena que esté cerrado porque tiene que ser muy bonito esto, ¿eh? Mira, mira, que bonito. Abre un poco ahí, ¿eh? Así que no puedo perder mucho tiempo. Fueron atrás. Pero tampoco perder la cabeza. Segunda al suelo. Porque lo más importante es que no vuelva a caer en ningún momento. Uf, qué mal rollo, ¿no? Uf, qué salvada. Salvadita. Uah, qué bonito. Mira. Se está abriendo ahí. Oh, míralos al fondo del pueblo. Mira el pueblo allí. Oh, creo que va a merecer la pena, ¿eh? Al fondo aparece Piñán y con ello la tranquilidad de saber que hay personas porque lo más peligroso de un viaje de este tipo es tener un percance, ya sea mecánico o físico y que no haya nadie para ayudar. Estos caminos tan complicados. Cuando llegan a un sitio que merece la pena, bastante único, justifica todo, ¿no? Venga. Vamos. En Piñán hay un refugio en el que espero poder pernotar y mañana visitar una famosa laguna de la zona. Uf, poca broma, ¿eh? Pero lo que todavía no sé es que el guionista me ha traído hasta aquí con tanto esfuerzo por una razón de mucho más peso. ¡No!